Bueno, ¿qué pasó mi gente? Hoy les traigo el nuevo juego de la Play Store. Ya muchos lo conocen, ya no sé si muchos lo han jugado, pero ya está disponible para las plataformas de Android y iOS. Ya saben ustedes que siempre les voy a traer los nuevos intros de los juegos que van a ir saliendo en la Play Store. Así que este es el de Life is Strange. La vida es extraña, así que este juego nunca lo he jugado. Me interesó, pero nunca lo jugué en la Xbox. Así que bueno, hoy se los voy a traer al canal, el intro, tal vez un pequeño gameplay. No estoy muy seguro todavía cuánto tiempo voy a durar, así que vamos a empezar. Y de verdad, me gustaría que les dejaran su like a este video y ya saben, compartirlo, comentarlo y si se suscriben, esa campanita que no falte porque siempre van a haber muchos videos. Así que vamos a empezar. Y empezamos aquí. Mejor que cargue. Es un poquito como que tardaba para que cargue porque acuérdense que es un teléfono, es un juego, sorry. Es un juego que lo están suprimiendo para un smartphone, un iOS, así que bueno, es un poquito más lento la carga. Así que no se desesperen, si dicen que no les entra, pues espérense un poquito y verán que si entra. Así que estamos esperando la entradita al juego, así que vamos a ver. Esto es como estar esperando en la Xbox que te entre a un juego, así que vamos a ver. Esto no me extraña, así que bueno, a mí. No sé si ustedes, si les vaya a molestar o van a decir que no entra, pues vamos a esperar. Y lo mismo para la Xbox, a tardarse un poquito en las presentaciones y todo eso, es un poquito me pone de malas a mí. Pero bueno, tengo que esperar, a mí me gusta ver el intro siempre de los juegos que compro para ver qué onda o cómo va a estar. Así que bueno. Entonces vamos a estar en silencio, en silencio. Quiero ver como que sea una trama o quiero, no sé, ver desde el principio, no perder nada de este juego. Así que lo voy a seguir subiendo al canal, si obtiene más de 60 likes. Bueno, también me imagino que me voy a dar los delisa a cualquier lugar para mirar. Ok, toca para moverte, control virtual, joystick, a mí joystick, me va a gustar mucho joystick. Ahora es de aquí para moverte. Ok. Voy para el faro. No es muy complicado, un poquito de hito los controles, pero bueno, que se le va a hacer, así es la cosa. Por poco ahí, ese es un agujero y... Ok, aquí está. Voy a tomar español, soy de que se haga esas palabras botas, pero bueno. No sé si en realidad esto vaya a pasar o ella solo lo está imaginando, soñando. La verdad no sé si vaya a pasar porque, como les digo, nunca jugué el juego. No sé si vaya a pasar todo eso que ella está haciendo. Yo sé que creo que ella puede regresar el futuro o regresar en el futuro ella para arreglar las cosas. Pero bueno, vamos a seguir esperando el juego. No voy a adelantarme en conclusiones a decir que el juego va en un trama y después me sale indiferente. Así que no daré conclusiones. Y de verdad, muchísimas gracias para los que vayan a ver este video. Ya saben, los que siempre siguen en el apoyo. Así que ya saben, ya lo pueden descargar en la Play Store o en iOS. Bueno, Life of Strange. Llega ya. Y siguen viniendo juegos de consola para las plataformas de celulares y más. Ojalá que sigan sacando buenos juegos. Les cuento, no estoy muy seguro cuándo, pero Mario Kart también lo han dicho que va a salir para lo que viene siendo smartphone. Y el 27 y 26 de julio saldría lo que viene siendo Hello Neighbor para smartphone y iOS. O sea, Android y iOS. Sorry que me... Eso es lo que me pasa. Ahí está, ahí está. Es que de verdad, sí lo mismo. Es como estar jugando en la Xbox. El juego de verdad se tarda un montón en cargarte. Bueno, bueno. Square Enix. Es un juego de Square Enix, así que hay que darle su tiempito. Ok. Siempre, siempre hay bullies en la escuela. Muchos, yo sé que hicieron esto. Comenzaron a tirarle papelitos a la gente y a los amigos. Eso se llama hacer bullying, ¿no? Eso es hacerle maldades. Así que bueno. Vaya chapuza, no puedo enseñarle esto al señor Jefferson. Bueno, esto es sumamente interesante. Una foto con todo. Como ella mirando las paredes. Mira. ¿Qué más tiene por aquí? Encuentro la cámara y me hago un selfie. Octubre, todo, todo. Esto sería su nota. Ok. No sale la cámara. Escucha. Demasiada fácil. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Ya no hice puerto. ¿O esta? Ok. Aquí está el selfie. Vamos a hacer el selfie. ¿Qué? Bueno, perdón que me quede callado. Estoy viendo para que ustedes escuchen lo que viene siendo la trama. No lo puedo. Yo creo que no lo puedo adelantar. Es parte del juego ya. Esto es parte de lo que viene siendo el juego. Así que no puedo adelantarlo en nada. Así que bueno. Se hace posible, ¿no? Se lo sabía. Es my, es mi. Bueno, no sé cuál palabra. Bueno, creo que escogí. Lo sabes, no lo oí. Lo sabía, pero... Siempre, en las clases, siempre vas a sacar... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, así terminó la clase. Y vamos a seguirle a ver de la moda unos 10 minutos más. O de el juego. O chancecito a ver qué es lo que se viene después de este intro. Así que para los que no lo han jugado, ya lo pueden jugar. Es gratis, es gratis. Es lo bueno. Es lo bueno que se viene juegazos para smartphone. Así que vamos a ver qué más sigue ahora. Ok, en el título no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no ¿Qué pasa? El control es un poquito como la cámara, no sé si hay que ponerla un poquito más, no sé si hay que ponerla un poquito más, este, más sensibilidad al movimiento de la cámara, pero es un poquito duro moverte, pero para caminar si ya, yo pensé que iba a ser un poquito más difícil, pero para caminar está bien, solo el movimiento de la cámara se hace un poquito difícil, un poquito, eh, un poquito. Un poquito como, como costoso, y los juegos son de Square Enix, ya saben, hace unos juegazos, bueno, a mí me gustan mucho los juegos que hace Square Enix, y aquí empezó todo ya, y aquí empieza lo que es, yo creo que viene siendo ya el juego, lo que les mostré es el intro, eh, para que digan, eh, yo sé que no estoy jugando, así que después les voy a traer un gameplay de lo que viene siendo el juego, o tal vez que si me queda tiempo les hago un poquito de gameplay, así que bueno, vamos a ver. Bueno, yo creo que si le puedo tocar, creo que me dice como cosas, pero, ah, no, a ver que dice este, no, no, tampoco. Halloween, Halloween. Oh, se perdió. Diez no vi niñitos ya. No vi, no vi niño, no vi niñitos ya. Y, aquí está por aquí. Bueno, el baño, a ver si me encuentro con el baño, donde está el baño. Donde está el baño. en el baño el baño el baño por favor dígame el baño bueno esto es lo complicadito vamos a hacer un encuentro el baño porque la cámara ya se puso todo o vaya es lo único complicado que tiene el juego en la cámara mira esto lo que cuesta como voltear y es esto creo que va a ser los últimos minutos de el intro o el gameplay en que les voy a hacer esto lo último que viene haciendo creo que de aquí empieza la parte buena la parte mante ahí está ya ando con los ojitos ahí todo todo jodidos vamos a esperar qué es lo que va a pasar y bueno esto es raro ver una mariposa dentro de un baño verdad muy raro es rarísimo y que entre y que no haya una ventana eso es eso es rarísimo mariposa foto bueno seguimos esperando yo creo que aquí se me comienza ya todo en esta escena es la última que voy a subir en este vídeo así que después seguiré cuando el juego seguirá un gameplay más grande ella es la otra protagonista me parece a mí porque yo le digo yo lo vi en el trailer que daban antes y ahora bueno les traigo para que lo vean y si les gusta pues ya saben pueden descargarse lo y bueno porque no sé la verdad no sé la verdad si éste si le va a gustar o no pues a mí no me puedo como no me puedo apresurar las conclusiones de decir que es una cosa o no me gusta porque nunca lo he jugado así que bueno vamos a ver uy eso es maldad pura bueno ahí está pues ahí comenzó todo y ahí va a comenzar el juego ya regresó ya al pasado y bueno de verdad gracias muchísimas gracias siempre por los que van a ver el vídeo de verdad déjenme su hermoso like y si llega a más la y seguiremos subiendo más contenido de este juego y ya saben de verdad muchísimas gracias y ahí saludos a todos los que siempre están comentando y dejando su like de verdad muchísimas gracias voy a estar dejando el link de la descripción en el en el vídeo para que ustedes quieran descargarlo lo pueden hacer así que de verdad muchísimas gracias a todos y que se la pasen chido súper bien nos vemos para la próxima adiós y bye bye